¡Suscríbete al canal! Va aumentando de edad, eso va haciendo que se presente con mayor frecuencia. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que se presenta más en personas de edad avanzada, alrededor de los 60 o más años, y conforme va aumentando la expectativa de vida a nivel mundial, eso va provocando que con mayor frecuencia se diagnostique, que con mayor frecuencia existan casos de este tipo de enfermedad. Hace años la expectativa de vida era que una persona alrededor de los 60 y tantos años fallecía, ahora ya para hombres, para mujeres es más alta la expectativa, 72 para unos, 74 para otros, entonces pues eso hace que haya con mayor frecuencia. La enfermedad de Alzheimer se encuentra dentro de un grupo de enfermedades que se llaman demencias, es un tipo de demencia. El dato principal de esta enfermedad es que empieza a haber pérdida de memoria, y generalmente eso es lo que hace que las personas acudan a consulta, que empiezan a perder la memoria. Desafortunadamente, ya cuando empiezan a perder la memoria, ya para entonces ya ocurrieron cambios en el cerebro que llevan años, algunos autores dicen que son 10 años, otros dicen que son 15 años, otros dicen incluso que es más tiempo. Entonces, ¿se comienza desde temprana edad, por así decirlo? Por así decirlo, se empezaría alrededor de los, con esta evolución que nos dicen que tiene, empezaría más o menos al final de la quinta década de la vida, o sea, personas que andan cerca de los 50 años, más o menos, serían cuando empiezan a presentarse los cambios en el cerebro, pero se manifiestan 10, 15 años después, y la forma en la que se manifiestan generalmente es una forma muy leve, muy sutil al inicio. Personas que de repente no saben dónde dejaron las llaves, personas que se querían acordar de algo y no saben dónde están, que entran a la cocina y no saben a qué entraron a la cocina, que van a preparar algo o que van a tomar un medicamento y no saben si ya se lo tomaron o no se lo tomaron, o sea, son cosas muy sutiles, son cambios muy sutiles que empieza y ya conforme va avanzando la enfermedad, ya se van acentuando, se van haciendo más marcados, y además se pueden agregar, por ejemplo, alteraciones en la personalidad, empiezan a ser, si antes eran muy pulcros en su forma de vestir, empiezan a hacerse más desordenados, empiezan a que no se rasuran, por ejemplo, los hombres o las mujeres a ponerse combinaciones de ropa que no son, o empiezan a cambiar la forma en la que se comportaban, incluso pueden llegar a tener tendencias agresivas con la familia o con quienes están alrededor, o contra ellos mismos, personas que eran muy tranquilas, de repente empiezan a agredir a la familia, personas que eran muy introvertidos, de repente empiezan a andar sin ropa por la casa, entonces empiezan ya después los cambios más marcados. ¿Cómo podemos entonces, o sea, se puede prevenir esta enfermedad? Bueno, prevenirse así como un método 100% infalible para prevención, aún no hay. ¿Por qué no hay? Pues porque todavía no se conocen exactamente todos los cambios, ni el momento en el que ocurren los cambios. Sí existen ciertas medidas que nos ayudan a que esta enfermedad no se presente, o que se retrase la presentación, o que la presentación no sea tan, y la evolución no sea tan agresiva. Eso es algo que de unos años para acá se ha puesto de moda, y que se ha visto, que se llama gimnasia cerebral, y que es algo que sirve para poder ayudar a que esta enfermedad o no se presente, o se retrase su presentación, o sea menos agresiva al momento de presentarse. Gimnasia cerebral consiste en hacer ejercicios de memoria, por ejemplo, resolver crucigramas, por ejemplo, simplemente jugar baraja o memorama, leer también es algo que ayuda mucho para poder favorecer, o sea, entre más actividad cerebral tenga esa persona, entre más actividad intelectual y de memoria tenga esa persona, es menor el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Tratamiento como tal o una cura existe? Bueno, una cura no, si existen tratamientos, si existen medicamentos que nos ayudan a poder mejorar las condiciones de esa persona, a poder mejorar la memoria en esa persona, hay medicamentos nuevos que nos ayudan a que el estado mental de esa persona mejore, y a poder retrasar lo más posible la enfermedad. Una cura como tal todavía no existe, por lo mismo, porque no se sabe exactamente en qué momento empiezan los cambios. Ya hay tratamiento también para las personas que son agresivas contra sí mismas o agresivas contra los familiares, tratamiento para ayudar a que estén un poquito más tranquilos, porque llega el punto en que estos pacientes que padecen Alzheimer son tan agresivos que empiezan a golpear a la esposa, a golpear a los hijos o a los nietos, o a lastimarse ellos mismos, a cortarse, a herirse. Entonces, sí a veces se necesita tratamiento para poder ayudar a tenerlos un poquito más tranquilos y que no se lastimen ni lastimen a los demás. Muy bien. ¿Cuál es la expectativa entonces para las personas que ya tienen esta enfermedad? Bueno, generalmente las personas que tienen esta enfermedad, la expectativa depende mucho del grado de lo avanzado que esté al momento de hacer el diagnóstico y al momento de tener el tratamiento. Por eso es recomendable que en cuanto se empiezan a detectar alteraciones en la memoria, acudir a consulta para poder saber si realmente es una enfermedad de Alzheimer o es otro tipo de demencia o es otro tipo de cosa. A veces el simple estrés puede hacer, por ejemplo, que a una persona se le olviden las cosas. No necesariamente que tenga este tipo de enfermedad. Una persona, por ejemplo, que se le olvida dónde dejó las llaves, pero que cuando va al cine, por ejemplo, cuando ve la novela, se acuerda de qué se trató el capítulo completo de la novela, pues no es una persona que vaya a tener este tipo de problema, este tipo de enfermedad. Porque ese tipo de pérdida de memoria no es selectiva en cuanto a ese aspecto. Es selectiva en cuanto al aspecto de que la memoria reciente es lo primero que se empieza a perder. O sea, se acuerdan que hicieron de niños, se acuerdan cosas de cuando eran jóvenes, de cuando se casaron, pero ya la memoria reciente, lo que decíamos de las llaves, eso ya no lo recuerda. Entonces, la expectativa de vida depende mucho del momento en que se capte ese paciente, del momento en que se empieza a dar el tratamiento de ese paciente. Eso es lo que hace que varíe. Muy bien. Bueno, pues ahí está esta información, porque siempre es una enfermedad que se considera hasta triste, por precisamente esta situación, de que se vuelven agresivos nuestros familiares, de que a lo mejor ya no nos recuerdan a nosotros como hijos, como esposos, como madres. Así es. Bueno, pues ahí está esta información. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para consultar? Yo estoy en la calle de Rodrigo de Viveros, en el número 203A, en la Colonia Nueva Vizcaya, al teléfono 810-4145. Excelente. Bueno, pues ahí está la información. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros.